Así es, definitivamente. Estoy derrosada en el amor a mi bebé, que es una nena. Me siento muy feliz porque toda la vida siempre quise tener una hija. Entonces, es un momento muy especial para mí. O sea, ser madre y recibir la bendición y el regalo de que también sea una niña, que es lo que siempre en el eje es hermoso para mí. Si yo quiero ir en el mes de abril, no estamos seguros si a principios, a mediados, pero en el mes de abril eso es seguro. Sí, ya estoy muy cerca, gracias a Dios. Ya estoy en la cuenta regresiva, ya estoy en los momentos en los que, Dios mío, no puedes respirar o se mueve demasiado y ya sientes todo el cuerpecito de tu bebé. Es una experiencia hermosísima, ¿no? La he tratado de disfrutar paso por paso. El miedo siempre está ahí de pensar muchas cosas. O sea, cómo te vas a sentir, si te va a doler, si tu bebé está bien todo, que todo salga bien. O sea, es normal, yo creo que en todas las mamás sentir esos nervios y tantas preguntas, pero así mismo también uno tiene fe y uno tiene confianza y el apoyo de su familia, ¿no? Entonces eso a mí me sirve muchísimo. Mi negra ya sabe todo el repertorio porque no he parado todo este tiempo. Tengo eventos programados hasta casi la fecha de mi parto. O sea, entonces hemos sido muy antiguas. Yo creo que mi hija es ya una artista desde que esté en la barriga o por lo menos sabe lo que es ser trabajadora y lo que es disfrutar de la música y tener esta vocación. Son muchas canciones cristianas para niños. Entonces ese tipo de canciones a las que me gusta le voy a cantar cuando ya nazca. Ahora lo que hago es hablarle, ¿no? Hablarle, conversar con ella. Eso hago, cuando estamos a solas las dos, así, ¿no? Y acariciarla mucho, ¿no? Y es una bandida, es linda mi hija, para que estés muy contenta. Había una canción que mi madre nos hacía cantar cuando estaba muy pequeñita y es con el nombre de la bebé, entonces tú tienes que decir el nombre del bebé, niño o niña, ¿no? Que cante. Entonces esta niñena se llama Alexa Isabela, pero le vamos a decir Chabelita. Entonces más o menos diría así. A ver. Chabelita, Chabelita, tu mamá te llama, 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 con tan tierno amor. ¡Ay, cómo sale! Esto es muy sencillo.